En el infierno nunca nos dan galones ni merecemos pero no hay mal que por bien no venga no hay nada que ganar, no hay nada que perder Tuvamos al principio cuando era todo nuevo nos íbamos a emborrachar Joder como moda, vibran las neuronas y además te creces pensando que eres guay unas moneditas para hacer tonterías, la cosa no pinta mal basta piense en alto para que me esté andando, manda huevos La vida sigue igual, la vida sigue igual, igual no está tan mal Bienvenido al circo de este mundo mundial La vida sigue igual, nos vamos a engañar Palmo libre, se llama nuestra gira triunfal Vamos más adentro a verlo todo lejos, cuánta historia para contar No estamos tan muertos, aunque a veces pienso, esto es un bucle perdido en un compás Son los mismos perros con collares, son los mismos perros con collares distintos por enésima vez La gente no nos quiere, la gente no nos quiere ni siente ni padece, manda huevos La vida sigue igual, la vida sigue igual, igual no está tan mal Bienvenido al circo de este mundo mundial La vida sigue igual, igual no está tan mal Nos vamos a engañar Palmo libre, se llama nuestra gira triunfal De pie, medio sordos, medio gordos En pie, nunca nos rendimos a pesar de ser Los perdidos en el monte Sin olvidar que lo vivido está, que lo soñado está, que en cada paso está La vida sigue igual, la vida sigue igual, igual no está tan mal Bienvenido al circo de este mundo mundial La vida sigue igual, igual no está tan mal La vida sigue igual, igual no está tan mal Nos vamos a engañar Palmo libre, se llama nuestra gira triunfal Palmo libre, se llama nuestra gira triunfal Se llama nuestra gira triunfal